Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a una canción que se llama Dos Fantasmas. Dos Fantasmas Dos Fantasmas Dos Fantasmas Dos Fantasmas Dos Fantasmas Todos lo olviden también, que yo despierde, allá en el cielo, y que en ese mismo cielo, despiertes tú mi bien. Y entonces, nos encontraremos, y como nadie nos conoce, ya podremos, de este sueño, hacer la realidad. Y como dos fantasmas, nos volvemos a besar. Y como dos fantasmas, nos volvemos a besar. ¡Gracias! ¡Gracias!